Hola, soy Eduardo Sánchez, vengo directamente desde España y en primer lugar quiero dar las gracias por la oportunidad que tengo de estar con vosotros aquí. La verdad es que los temas que vamos a comentar a lo largo de esta jornada van a ser no solo interesantes sino cruciales para cambiar tu vida. Sinceramente creo que estamos en un momento histórico en el que debemos tomar conciencia, que estamos viviendo una edad media. Este mundo conforme lo conocemos va a desaparecer, va a haber una nueva forma de hacer las cosas y desde luego tenemos que estar todos atentos. Yo creo que tenemos la oportunidad, más de 550 millones de hispanoparlantes en todo el mundo, de coger la delantera en este cambio que se avecina. Como hemos dicho, esta edad media en la que estamos ahora asumidos, en la que vemos muchas diferencias entre unas personas y otras, vemos mucho sufrimiento, vemos muchas personas que no están consiguiendo sus sueños, puede cambiarse si uno toma conciencia que estamos en un universo que se rige por leyes muy exactas. Así que tú, si las conoces, puedes utilizarlas de forma correcta. Básicamente lo que vamos a descubrir hoy, desvelar para ti, y digo desvelar, no revelar, son esas leyes universales que nos permiten tomar conciencia, tomar control de nuestras vidas y hacer posible que cada uno de nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros objetivos, se conviertan en realidad. Es importante que seamos todos conscientes de que lo que vamos a poder llevarnos hoy es la posibilidad de dejar atrás esas dudas, esas preguntas que a veces nos hacemos de si no soy capaz, por qué otras personas tienen éxito y yo no lo tengo. Porque hay personas que tienen todo lo que desean y personas que no consiguen absolutamente nada. Al final, simplemente es conocer cómo funciona el universo en el que vivimos en este momento. El universo en el que nos movemos y conociendo sus heridas es lo mismo que conocer las normas de circulación de una ciudad. Evidentemente, si tú conduces una ciudad sin conocer las normas, probablemente tendrás un accidente. En este caso, cuando las conoces, seguro que llegas a tu destino, llegas a tu objetivo, sin ningún problema. Lo primero que tenemos que entender, básicamente, es que el arranque empieza entendiendo la base. ¿Qué es la ley de la atracción? Primero, cuando decimos ley, es porque siempre se cumple, sin excepción. No es una teoría, es una ley. Por tanto, no pasa absolutamente nada que se escape de estas leyes que vamos a ver. Es como la ley de la gravedad. Da igual que seas alto o bajo, gordo o flaco, rico o pobre. Si saltas de un quinto piso, caes al suelo. Independiente de lo demás, la ley funciona siempre. Lo importante es utilizarla a tu favor. No utilizarla, utilizarla a tu favor. También debemos entender todos que la ley dice que en virtud de los pensamientos que tenemos, atraemos unas cosas u otras. Por tanto, si te concentras en la abundancia, atraes abundancia. Si te concentras en pobreza, atraes pobreza. Todo depende de lo que hay en tu mente. Por tanto, cuando somos capaces de cambiar el pensamiento, cambiamos la emoción y, por tanto, cambiamos la acción. Porque recordad que todo tiene tres fases. Primero pensamos, luego sentimos, luego actuamos. Por tanto, pensamientos negativos hacen emociones negativas, acciones negativas. De hecho, por ejemplo, una persona que hoy puede estar en prisión, está en prisión no por lo que hizo, sino está en prisión porque tuvo un mal pensamiento, que le genera una mala emoción y, por tanto, una mala acción. En nuestra vida podemos controlar las cosas en virtud de nuestros pensamientos. Recordad que tenemos más de 60.000 pensamientos al día y tomamos más de 3.000 decisiones. Lo importante no es saber cuáles son buenos o cuáles son malos. Lo importante es saber cómo te sientes frente a ese pensamiento. Si te sientes a gusto, si te sientes feliz. Porque todo lo que te lleva hacia la infelicidad, hacia la inseguridad, hacia el miedo, te está alejando de tus sueños. Es importante que seamos conscientes de que lo que vamos a compartir con vosotros no es algo nuevo. Aunque quizás todos tenemos en la mente, hace aproximadamente 10 años, ese libro llamado El secreto, que nos habló de esta ley, una de las leyes simplemente del universo. Hay una historia detrás que quiero compartir con vosotros y vosotras para que veáis hasta qué punto estáis siendo invitados a algo muy profundo. Dice que muchos son los llamados y pocos y pocas los elegidos. Y no dudéis que vosotros y vosotras, si estáis viendo esto, sois los elegidos. La historia dice que este señor, Hermes Trimegisto, hace más de 3.000 años, escribió un libro llamado El Equivalión, donde nos hablaba de unas leyes, unas leyes que nos rigen a todos, sin excepción, no importa quién seamos, no importa dónde estemos, son leyes universales que nos rigen a todos, día a día. Conocerlas, evidentemente, son una gran ventaja y, de hecho, fijaros cómo empieza la historia. Dice que Alejandro Magno, uno de los grandes conquistadores, uno de los grandes referentes de todas las personas en el mundo, quería conocer Egipto, quería conocer Egipto por sus misterios, por su cultura. De hecho, se dice, y esto es algo que poca gente conoce, que, de hecho, Alejandro Magno no era hijo de Filipo de Macedonia, sino hijo de un sacerdote del templo de Zeus Amón, en Egipto. La historia cuenta que, finalmente, Alejandro Magno conquistó Egipto, aunque no se nombró faraón. Sí que es cierto que aprendió mucho de la cultura, pero escuchó hablar de este Hermes Tremegisto, de este tres veces grande, porque Tremegisto quiere decir tres veces grandes o tres veces nacido. La historia cuenta que pidió que se buscara la tumba de ese sabio, y, finalmente, sus tropas de élite consiguieron encontrarla. Esa tumba tenía un sarcófago, y encima de él había una tabla, una tabla llamada la tabla Esmeralda, o la tabla Esmeraldina, donde se recogían estas leyes universales, donde se recogían estas leyes que a todos nos rigen, sin excepción, y que, evidentemente, vosotros y vosotras, al menos hoy, vais a tener un primer contacto con ellas. Dicen que Alejandro Magno pidió que se copiaran esas tablillas, y luego se volvieran a esconder, se borraran para siempre de la historia. Si os dais cuenta, recordamos la película del secreto, recordamos la escena en la que hay una persona que copia una tabla, y luego la esconde, en el desierto, con las pirámides de fondo, y con esas luces de los invasores que en el momento estaban llegando a ese país tan especial. La historia cuenta que ese misterio llevó a Alejandro a ser un gran conquistador y llevar conocimiento a todo el mundo, pero, como bien sabéis, Alejandro Magno fue envenenado, murió demasiado joven, y ese conocimiento desapareció. Siglos después, en el siglo XI al XIII, unos caballeros de la primera cruzada descubrieron algo bajo el templo del rey Salomón, algo tan importante, tan poderoso, que les hizo ser eliminados por un papa y por un rey. Evidentemente, esos caballeros, que me imagino que todos y todas, ya sabéis quién son, no son otros que los caballeros templarios. Fijaros hasta qué punto, solo aparece el maestro cuando los discípulos están preparados, que vais a tener contacto con conocimiento, que hizo que el mundo sea como es actualmente. De hecho, los templarios fueron los primeros creadores de los bancos, los primeros creadores de los cheques bancarios, y muchas más cosas que iremos descubriendo en cursos posteriores. Lo importante es que sepáis que ahora mismo quizás hay reminiscencias en vosotros o en vosotras que os recuerdan o os llaman la atención cuando habéis visto imágenes de estos caballeros y que creéis que son parte del pasado pero que siguen entre nosotros. De hecho, si os fijáis en esta cruz roja, que es la que tenían en su manto blanco, sigue estando ayudando a la gente. La cruz roja sigue presente en las vidas de las personas, sigue estando adelante de las personas, guiando en su camino y ayudando a todo el mundo. La historia cuenta que, además de lo que encontraron bajo ese templo del rey Salomón, encontraron ese misterio, encontraron esa clave que consiguió que pasaron de ser nueve caballeros a ser un ejército inmenso, pasaron de ser tan pobres que iban dos en un caballo porque no tenían dinero para un caballo para cada uno, a ser tremendamente poderosos y tremendamente influyentes. Siguen entre nosotros, siguen trabajando para que la humanidad avance con ese conocimiento. Lo que realmente descubrieron y que vamos a compartir hoy son esos siete principios, esas leyes universales que, como hemos comentado, te pueden hacer tomar conciencia de que eres arquitecto de tu propio destino. Recordad que no hay misterio. La clave siempre está en saber cómo utilizar tu energía, enfocarla en la dirección correcta. Todo el universo es energía. Esta mesa es energía. Este suelo es energía. La luz es energía. La diferencia entre una y otra es la velocidad a la que va. Por eso se materializa. Lo que vamos a hacer es que tu energía la enfoques en lo que realmente importa, lo que realmente te va a hacer ser feliz, conseguir cualquier cosa que desees. El primer principio, evidentemente, debemos conocerlo sin olvidarnos de lo que decía ese libro. Los principios de la verdad son siete. El que comprenda esto perfectamente poseerá la llave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. Esta llave que vamos a daros desde aquí, desde Vía Lab, va a daros la oportunidad de abrir las puertas de todo lo que deseéis en vuestras vidas, sin excepción. Así que os pido, por favor, que estéis muy atentos, que estéis muy atentas, que recordéis que hay un mensaje para vosotros y vosotras aquí, que algo de lo que vamos a contar va a despertar un cambio en vuestras vidas y que va a permitir, si así lo deseáis, porque siempre tiene que ser, si tú lo deseas, que tu vida sea exactamente como te mereces, si tú permites que sea así. El primer principio es el principio que nos habla de la mentalidad, del mentalismo. Todo es mental, todo se construye dos veces. Primero la mente, luego físicamente. Lo hablaremos del principio de correspondencia. Lo similar, atraer lo similar. Las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Yo no he visto águilas viajando o volando con patos, ni gallinas viajando con águilas. También hablaremos del principio de vibración. Todo se mueve, todo está en movimiento. O te estás acercando a tu sueño o te estás alejando de él. También hablaremos del principio de polaridad. Todo tiene una parte de atrás. No hay nada en nuestro universo que no tenga una parte de atrás. No hay nada bueno ni malo. Son distintos grados de lo mismo. Lo vamos a ver un poco más adelante. El principio del ritmo. Si tienes un ritmo, llegas a un sitio en un tiempo. Si aumentas el ritmo, puedes llegar antes. De hecho, no olvidéis que la naturaleza tiene sus ritmos. Si ahora mismo os vais a un bosque, os fijáis en los árboles, quizás no percibáis que están creciendo o están muriendo. Pero con su ritmo están en ese proceso evolutivo, en ese ciclo que está toda la vida. Por supuesto, también hablaremos de la ley principal del universo. Causa-efecto. Acción-reacción. Cada acción tiene una reacción. Cada acción tiene una reacción. La gente pone salsa y quiere escuchar merengue. No, no. Si pones salsa, escuchas salsa. Y uno de mis maestros, Jim Rohn, decía que no recoge quien necesita, recoge el que siembra. Que estás sembrando en tu vida. Causa-efecto. Acción-reacción. Eres arquitecto, hemos dicho, de tu propio destino. Tú estás marcando la diferencia. Solo estando aquí. Estás pagando el precio. El primer precio. Pero hay que seguir trabajando para que ese futuro que tú decides, que tú deseas, que tú te mereces, pueda ser una realidad. Y, por supuesto, el de generación. Somos co-creadores. Estamos creando permanentemente nuestra realidad. Somos parte de la creación. No somos ajenos a esa creación. Por lo tanto, cuando tienes control de eso, cuando dejas de dar el poder a otros, cuando no te importa si los gobiernos cambian o se cambian las normas, si tú sabes que eres el único responsable de lo que pasa en tu vida, es cuando realmente eres capaz de cambiarla. Recordad una cosa. Cada cuatro minutos hay un nuevo multimillonario en el mundo. Cada cuatro minutos. Pero también cada 30 segundos muere un niño de hambre. ¿Qué vas a hacer tú para cambiar eso? ¿Qué vas a hacer para cambiar eso? Lo vamos a explicar un poco más adelante. El primer principio, evidentemente, es el mental. Todo se construye dos veces. Primero en la mente y luego físicamente. Esta mesa alguien la pensó. La dibujó quizás en una servilleta. Y finalmente se materializó. Si no lo puedes tener aquí, no lo puedes tener aquí, dice mi maestro Bob Proctor. Por eso es importante que entendamos que incluso el universo es una creación mental. Una inteligencia ha creado todo esto. Decía Chepe Blavansky, fundadora de la teosofía, que si alguien piensa que todo está por casualidad, que coja un montón de maderas, unos cables, los tira al cielo a ver si cae un piano. ¿Verdad que no? Pues nada pasa por casualidad. Todo es mental. De hecho, todo está relacionado con la mente. Y si Dios o universo, o como queráis llamarle, creó esto que tenemos, evidentemente, nosotros podemos ser capaces de crear. Porque como hemos dicho, somos co-creadores. Somos parte de la creación. Somos creadores de nuestro propio mundo. Nosotros decidimos lo que hay. Y sois responsables, siento decirlo así, quizás no suene bien, pero sois responsables de lo que hay en vuestras vidas. Y en virtud de vuestros pensamientos, podéis cambiarlo. Por eso, lo primero que tenemos que reconocer es que todo en el mundo es una creación mental. Cualquier cosa, ahora mismo el ordenador, la computadora en la que estáis viendo esta formación, alguien la pensó, no apareció de repente, tuvo que crearse primero en la mente de alguien, todo. Así que os voy a invitar, os voy a enseñar, si me lo permitís, a crear una realidad que realmente os haga felices. Que dé sentido a vuestra vida. Mirad, los dos momentos más importantes de tu vida son cuando naces y cuando sabes para qué. Si no sabes para qué has nacido, tu vida no tiene sentido. Para pagar impuesto, para llegar al final de mes, ¿para qué es tu vida? Si no encuentras una misión realmente. Muchas personas están ahí fuera sin misión. Están simplemente intentando sobrevivir. Y estamos en este mundo para ser felices y cumplir parte de ese plan divino en el que estamos todos sujetos. No olvidéis, y es importante que lo recordemos, que todos somos actores en una gran obra de teatro. Todos estamos en un barco y vamos en la misma dirección. Cada uno tiene que saber si está como polizón, está dirigiendo el barco, está tomando el sol en cualquiera de las terrazas que ese gran barco tiene que es el mundo. O estamos realmente esperando que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Por eso no olvidéis, lo primero, la mente. Todo se cree aquí. Y creo que Vialab está muy alineada con este concepto, que todo es mental. Como dice muy bien Jürgen, no le vendas a la gente, véndela a la mente. Es la mente lo que manda todo. Yo reconozco que muchas personas pueden dudar, pero ¿cuántos trasplantes de cerebro hemos visto? Sinceramente, ninguno, porque la mente es algo personal e individual. Os tengo que decir que el cerebro no es la mente, es el decodificador de la información. Pero eso lo contaremos en niveles más avanzados. Hemos dicho que hay un principio, que es el principio de correspondencia, la ley de la correspondencia. ¿Qué dice? Que como es arriba, es abajo. Como es afuera, es adentro. Si no puedes tener aquí abundancia, no puede estar en tu vida. Si no está la abundancia en tu mente, no puede estar en tu exterior. Si no está en tu interior, no puede estar en tu exterior. Por eso es importante que recordemos que lo similar atrae lo similar. Por eso los borrachos están con borrachos, los tontos con tontos, los listos con listos. Y vosotros, y vosotras, estáis hoy aquí, escuchando esto. Porque estáis alineados, estáis vibrando en la frecuencia correcta. Hay gente que podría haberlo visto y ha preferido hacer otra cosa, pero no es que sea bueno ni malo. No es su momento, no es su momento. Sí es el vuestro. Por eso es importante que sepamos que lo similar siempre atrae lo similar. Solo tenéis que cambiar vuestra vibración. Cambiar vuestra vibración y cambiar a las personas. La gente que no vibra con vosotros seguirá y la gente que vibra con vosotros aparecerá. No importa en qué parte del mundo se encuentren, llegarán a vosotros si vibráis en la frecuencia correcta. Es importante que seamos conscientes de que esto funciona así. Siempre sin excepción. Por lo tanto, en una mente de carencia no puede haber abundancia. En una mente de enfermedad no puede haber salud. En una mente de miedo no puede haber absolutamente nada. Por eso es importante que empecemos a pensar qué estamos vibrando. Qué estamos haciendo con lo que pensamos. Es importante que nos demos cuenta que también, en muchas ocasiones, se nos olvida que las personas que tenemos alrededor son un reflejo de lo que somos nosotros. Si tú eres un perdedor o te sientes un perdedor, no puedes rodearte de ganadores. Cambia tu mente. Compórtate como si fueras el presidente de la mayor compañía del mundo. Empieza a hacerlo, como se suele decir. Empieza fingiendo y terminarás creyendo. Pero si tú no crees en ti, ¿quién va a creer en ti? Si tú no apuestas por ti, ¿quién va a apostar por ti? Si tú no te gustas, ¿a quién vas a gustarle? Cambia esa mentalidad. Date la oportunidad. Eres único, eres única. Eres una excepción. Eres una obra de arte. Tu vida puede ser exactamente lo que tú desees. Si eres capaz de comprenderlo, creerlo y aplicarlo. No importa tus circunstancias. Yo recuerdo que mi buen amigo maestro, Joe Vitale, me decía que él, como sabéis, fue una temporada homeless. Y él cuenta que cuando comprendió esto, un día tenía un lápiz y se dio cuenta que era afortunado porque tenía ese lápiz. Pero de repente se puso mucho más contento de darse cuenta que tenía goma. Incluso tenía algo que le permitía borrar sus propios errores. Solo andar con tus piernas es ser afortunado. Solo ver con tus ojos es ser afortunado. Solo coger con tus manos es ser afortunado. Vibra en la frecuencia del agradecimiento. Da gracias cada vez que te levantes, cada vez que te acuestes. Siempre que alguien haga algo bueno por ti, da gracias. Vibra en la frecuencia del agradecimiento. Que es la mayor fuerza del universo. La fuerza del amor. La fuerza del amor. Que todo lo atrae. Que todo lo une. Y tú puedes hacerlo. Desde este momento. No esperes, no aplaces. Decía Henry Ford, se pierde más tiempo aplazando que resolviendo. Resuelve, empieza a agradecer. Mira a tu alrededor. Si tienes un techo, si tienes gente que te quiere, eres tremendamente afortunado. Estás entre muy poca parte de la población mundial. Es más, si te puedes duchar con agua caliente, estás entre el 2% de la población mundial que puede ducharse cada día. Es una ducha mágica. Todo es especial si lo ves con esos ojos. Si estás en la frecuencia de la queja, solo tendrás motivos para quejarte. Importante que seamos conscientes de que todo el universo es igual, exactamente igual. No cambia nada. Todo tiene esas reglas. Si no damos cuenta, es igual una galaxia que los números aureos, que por supuesto, nosotros mismos cuando nacemos. Todo sigue una correlación exactamente igual. No eres externo, no es tu mundo donde vives, ni tu ciudad, ni tu país siquiera. Estamos todos viviendo en un universo. Estás hecho de polvo de estrellas. Es parte de un universo que se rige por leyes. Y cuanto antes las conozcas, antes podrás utilizarlas a tu favor. Antes podrás utilizarlas a tu favor. Porque las leyes van a funcionar igual, quieras o no quieras. También es importante que seamos conscientes de que lo que estamos pensando está influenciando nuestro entorno. Lo que tú quieres, te quiere. Lo que deseas, te desea. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y evidentemente, si eres una persona que te conformas con poco, pues al final tendrás poco. El universo no le importa lo que quieras. El universo tiene prisa por darte lo que tú deseas. Pero tienes que creerlo, mantenerlo en tu mente. Sentirlo como tuyo. Por favor, nunca más pidáis. Pedir es una frecuencia de carencia. Agradecer directamente. Cuando queréis algo no digáis, quiero conseguir esto, gracias por tenerlo. No importa cómo, no importa cuándo. Es tuyo ya. Si lo tienes en tu mente, el coche que quieres, ya lo están construyendo. Ya lo están pintando, lo están metiendo en un camión. Pero tienes que creerlo con tanta fuerza. Que sea posible que se materialice. Decía H.P. Blavansky que hay un poder que se llama el poder de Kriya Sarti. El poder de la materialización. Cuanto más claro lo veas en tu mente, más rápido se materializa. Pero si no lo crees, no puedes crearlo. Mirad, cuando alguien nos diga en algún momento, es que no creo que vaya. Te está diciendo que no va a crear la circunstancia para que pase. Somos creadores, lo hemos dicho ya. Por eso es importante que seamos que nuestra mente está preparando el camino para lo que está por venir. Hemos dicho que todo está en movimiento. Que todo en el universo se mueve. Nada está inmóvil. Es más, o te estás acercando a tu sueño, como hemos dicho, te estás alejando de él. ¿Qué estás haciendo? Decía Jim Rohn que no hay nada más triste en la vida que darte cuenta que llevas demasiado tiempo con la escalera apoyada en la pared equivocada. ¿Estás haciendo lo correcto? ¿Estás con las personas correctas? ¿En el sitio correcto? Por en esta vida, si no eliges, te eligen. Si no eliges, te eligen. Elige. Decide. Toma el control de tu vida. Toma la decisión de que el futuro sea lo que tú decides. Porque como dice, lo haremos luego, un gran filósofo, el destino, el futuro es un sitio donde vas a estar mucho tiempo. Mejor que lo elijas tú, que no elija otra persona por ti. Es importante que entendamos eso porque en muchas ocasiones se nos olvida que todo es cíclico. Todo está permanentemente en movimiento. Y lo más importante que tenemos siempre que acelerar es que estamos en la dirección correcta. Yo siempre que cuando hago este tipo de formaciones presenciales, pregunto a las personas, ¿quién llegaría más rápido de un punto a otro si uno fuera en coche y otro fuera en bicicleta? La mayoría de la gente pregunta si tiene truco y lógicamente lo tiene. Porque piensa que con coche llegaría más lejos. Digo, no, irá más rápido el coche, pero llegará antes el que vaya en la dirección correcta. El vehículo no importa, lo importante es que estés en el camino correcto. A veces el problema que tenemos es que simplemente vamos avanzando, esperando que las cosas se produzcan. Sé tú que las produzcan. Cuenta que Miguel Ángel, ese gran artista de la Edad Media, recibió un día una piedra muy grande, rectangular, para que hicieran una escultura de ahí. La historia cuenta que casi todo el mundo pensaba que no iba a salir nada porque esa piedra tenía una forma muy alargada y no tenía prácticamente capacidad de sacarse nada realmente importante. De esa piedra de mármol sacó el David de Miguel Ángel. Y cuando le preguntaron cómo lo había hecho, él dijo que el David estaba adentro, que él solo quitó lo que aseguraba. Por favor, quitar de vuestra vida lo que sobra, vibrar la frecuencia correcta, moveros en la dirección que realmente os lleva a vuestros sueños, juntaros con personas que sumen, que aporten valor, que estén vibrando en vuestra misma frecuencia. Por eso va a permitir que lleguéis antes al destino y además con más éxito. Es importante que tengamos en cuenta que la ciencia ya ha comprobado, ya ha demostrado más de una vez que todo es vibratorio, todo absolutamente está moviendo. Por lo tanto, sumámonos a eso. Fijaos en una cosa, mirad, incluso en el tema de la enfermedad, y eso lo hablaremos más adelante en niveles más avanzados, el tema de la enfermedad tiene que ver con eso. Yo tengo mucha relación con muchos médicos que dentro de nuestra institución trabajan en este estudio y dicen que cuando una persona se presenta con una enfermedad y dice de esta no salgo, es muy probable que no salga. Pero otras personas que llegan con la misma enfermedad diciendo tengo que curarme rápidamente, consiguen sanar rápido. ¿Por qué? Porque están vibrando en una frecuencia que permite que su sistema inmunológico, que permite que su sistema de autocuración se ponga en marcha automáticamente. Está a todo a tu disposición. Solo tienes que estirar la mano y cogerlo. Pero tienes que hacer el esfuerzo de estirar la mano. Vibra, vibra, da gracia, levántate mirando todo de forma distinta a partir de ahora, si así lo deseas. Porque tu vida, créeme, puede ser completamente distinta. Este quizás sea uno de los principios más importantes que debemos conocer, que es el principio de polaridad. Y es que todo tiene una parte de atrás. Todo tiene una parte de atrás. De hecho, yo os pregunto, aunque voy a dar la respuesta lógicamente porque no me podéis responder, ¿un cuchillo es bueno o es malo? Depende en manos de quién. En manos de un asesino es malo, en manos de un cocinero es bueno. Con ese cuchillo ha de comer a las personas. Por tanto, recordad que todo tiene dos polaridades. Que todo tiene dos polaridades, positiva y negativa. Y funciona así todo en el universo. Por tanto, cuando estemos arriba disfrutemos, y cuando estemos abajo también aprendamos. Dicen que hay una historia que cuenta que Confucio fue llamado por un emperador chino para que hiciera algo muy especial. El emperador tenía que regalarle a su hija una medalla, pero quería que esa medalla fuera mágica. Que cuando estuviera bien, la mirara y se sintiera mejor. Y cuando estuviera mal, la mirara y se recuperara rápido. Dicen que el problema es que la medalla era muy pequeña, solo que habían tres palabras. Cuenta que Confucio se fue a pensar, y volvió y le dijo a ese emperador, tengo la solución, sé que vamos a poner la medalla. El emperador quedó sorprendido. ¿Qué vamos a poner, Confucio? Esto también pasará. Y eso, cuando se encuentre mal, lo mirara y dirá, bueno, tranquilo porque esto pasará. Y cuando se encuentre bien, lo disfrutará porque sabéis que también va a pasar. Todo es bipolar, todo tiene dos polos. Por eso recordar que todo es de la misma naturaleza. El frío y el calor no existen. Es lo mismo, son grados distintos. El mal no existe. Y diréis, ¿cómo que no existe el mal? No, el mal no existe. El mal es lo más alejado del bien. No existe el mal, son grados. Vosotros ya sois millonarios. Solo os falta el dinero. Solo os falta el dinero. Pero si tenéis la mentalidad de millonarios, lo sois en vuestra mente. Dicen los alemanes que es mejor tener una cartera vacía que una cabeza vacía. Así que recordar, todo tiene dos polos. Ir alejándoos del polo que no queráis hacia el polo que sí sirve. No olvidéis que todo tiene la misma naturaleza. Una persona muy mala, lo único que hace es que tiene su energía enfocada en la edición incorrecta. Cambia el enfoque de la energía y puede ser tremendamente buena. Cambia. Todos somos buenos si estamos en el sitio correcto, haciendo lo correcto. Por eso es importante que entendamos esta ley. Y entendamos que evidentemente todo eso depende también del ritmo. Todo depende del ritmo. Si yo salgo ahora mismo de viaje, depende de la velocidad que lleve, llego antes o después. Pensad que todo tiene un ritmo. Hemos dicho que la naturaleza tiene un ritmo a la hora de crecer los árboles, las plantas, etc. Y también nuestra vida tiene un ritmo. ¿Por qué no aumentamos el ritmo? ¿Por qué no tomamos la decisión de hacer las cosas de forma distinta? Es importante que sepamos que hay periodos de avance y retroceso. Siempre. Las crisis, que quiere decir en chino, una de ellas quiere decir oportunidad. Y en griego la palabra crisis es cambio. Son las que nos permiten realmente catapultarnos. Utiliza el cambio, la crisis, como un trampolín, no como un lastre. Es importante que seamos conscientes que la vida es como un péndulo. Pero, igual que puede ser algo bueno, también puede ser malo. En la misma dirección, pero en sentido contrario. Por eso es importante que sepamos que siempre hay una polaridad en todo. Recuerda, no hay nada malo del todo, ni nada bueno del todo. Y nos lo demuestra el yin y el yang. Ese símbolo que nos demuestra que en el punto blanco, o en la parte blanca hay un punto negro, y en el punto negro hay una parte blanca. Todo lo malo tiene algo bueno. Todo lo bueno tiene algo malo. De hecho, nunca perdemos, o ganamos, o aprendemos. Nunca perdemos. Por eso es importante que entendamos ese principio del ritmo. Poner velocidad. No esperéis. ¿Por qué aceptamos que alguien, gobiernos o personas, nos digan cuándo tenemos que jubilarnos, cuándo tenemos que tener...? Es el momento. Vuestro momento es ahora. Solo tenéis que hacer una cosa, pagar el precio. Y recordar que en esta vida, sueños pequeños, precio pequeño. Sueños grandes, precio grande. ¿Estáis dispuestos a pagar el precio grande? Si estáis dispuestos a pagar el precio grande, conseguiréis el premio. Si no estáis dispuestos, no pasa nada. Yo, después de toda la experiencia que llevo como filósofo, más de 30 años, he llegado a la conclusión de que simplemente la gente que no tiene éxito, excepto algunos casos, son porque no están dispuestos a pagar el precio. No están dispuestos a pagar el precio. Luego veremos que en muchas ocasiones el tema de pagar el precio viene muy dado con la cultura. Y por eso esta institución está cambiando el mundo. Y de hecho lo va a cambiar. Y por eso estoy orgulloso y agradecido por poder participar y colaborar en este cambio de la educación. Porque el problema es que estamos no educados, sino educastrados. Se nos castra mentalmente para tras ser trabajadores que no demos problemas, que seamos productivos y que simplemente sigamos nuestra vida sin afectar demasiado a los demás. Por eso es importante que entendamos que siempre, va a haber momentos malos, claro que sí, siempre sin excepción, pero canalizados como experiencia, canalizados como la oportunidad de dar tu mejor versión. Realmente cuando todo funciona bien, todo el mundo es bueno. De hecho, ¿saben lo que dicen? Dicen que no se han hecho buenos marineros en un mar en calma. Los buenos marineros se hacen en los mares con tormentas. Ahí es donde realmente el marineros se curte, se hace un marineros de verdad. Por eso es importante que entendamos esto, que el movimiento va a estar siempre ahí. Pero lo importante es que tú aprendas siempre, o ganes o aprendas, pero no pienses nunca, nunca en el fracaso. De hecho, fijaros que hemos dicho antes que la ley de causa y efecto, acción-reacción, es la más poderosa del universo. Esa es la que realmente tenemos que tener siempre muy presente en nuestra vida. Todas las demás también, pero esta quizás más que ninguna. ¿Por qué? Porque todo pasa por algo, todo tiene una acción y una reacción. Cada acción tiene una reacción. Y hemos dicho que la mente es como un jardín. Sí, si plantas semillas buenas, salen buenas plantas. Si plantas semillas malas, salen malas plantas. Pero si no plantas, las malas hierbas salen de todas formas. Por otro, siempre hay una acción y una reacción. Lo que estás viviendo ahora es la consecuencia de lo que pensaste e hiciste ayer. Lo que vas a vivir mañana es la consecuencia de lo que estás haciendo hoy. Y como hemos dicho, ya estás pagando el precio. Ya estás aquí con nosotros. Ya has dado un paso. Solo el primero, pero recordad que para dar un paso, para poder avanzar hay que perder el equilibrio hacia adelante. Y lo que estamos haciendo, causa-efecto, acción-reacción, fórmate, prepárate. Uno de mis maestros, Stephen Covey, decía que si no afilamos el hacha, termina por no cortar. Tuve la oportunidad de tener unas sesiones de coaching con un gran directivo de una compañía muy importante en España. Y después de estar trabajando con él durante un tiempo, y pasar mi informe, le dije que no tenía 30 años de experiencia como él pensaba. Lógicamente quedó sorprendido. Dijo, sí, tengo 30 años de experiencia. Dijo, no, tú tienes un año de experiencia repetido 30 veces. No has aprendido nada. No has evolucionado. Te has quedado estancado, causa-efecto, acción-reacción. No tenéis lo que deseáis. Pagar el precio. Prepararos, formaros. Hacer lo necesario. Hacer el kilómetro extra. Hacer ese esfuerzo. Recordad que la diferencia entre una persona ordinaria y una persona extraordinaria es lo extra que el ordinario no quiere hacer. Que el ordinario tampoco le gusta, pero lo hace de todas formas. Y vosotros y vosotras sois personas extraordinarias. No lo dudéis. Recordad que solo vosotros y vosotras podéis tomar la decisión. Nosotros estamos aquí para despertar en vosotros los poderes latentes que tenéis. Todo lo que realmente lleváis dentro. Pero vosotros y vosotras debéis accionar si así lo deseáis. Es importante que tengamos en cuenta que todo en la vida, y nos fijamos a partir de ahora en las noticias y demás, tiene que ver con esto. De hecho, yo quiero que os hagáis una reflexión. Estamos viviendo un momento muy duro con el tema del terrorismo. Y la pregunta es, ¿hay terrorismo porque a veces hay ocupación? ¿O hay ocupación porque hay terrorismo? ¿Cuál es la causa realmente? Porque todo tiene una reacción. Si yo perjudico a alguien, eso me va a venirme devuelto. Quizá no por esa persona, pero sí por otra. Y hablamos de karma, hablamos de dharma, hablamos de una serie de leyes universales que buscan equilibrar. Este universo busca el equilibrio, la armonía permanentemente. De hecho, el cosmos, recordad que cosmos es armonía. De hecho, la cosmética es la armonía en la cara de la mujer. Por tanto, ¿cuál es realmente el efecto? ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo? A lo mejor no somos conscientes. He empezado diciendo algo duro. Estamos en un mundo que es un cadáver que se está descomponiendo. Este mundo va a cambiar de forma radical. Va a cambiar porque la solidaridad es imprescindible, la compasión es imprescindible. Estamos en un mundo egoísta donde el 98% de la riqueza está en manos del 5% de la población. Esto no puede durar mucho tiempo. Pero pensad en eso. ¿Qué podéis hacer vosotros y vosotras para dejar el mundo mejor de cómo lo encontrasteis? ¿Qué vais a hacer vosotros para ayudar a esas personas que realmente necesitan, que se les guíen, que se les saque del miedo, que se les saque de la oscuridad, que se les saque del sufrimiento? Acción, reacción, causa y efecto. Sois ahora mismo responsables. Porque recordad que Platón nos decía que no se puede juzgar igual al que sabe que al que no sabe. Y vosotros y vosotras vais a saber. Vais a tener conocimiento. Lo importante no es saber. Lo importante es hacer algo con lo que sabes. Lo importante es que seamos conscientes de que la suerte es una palabra vana. No sirve la suerte. No existe. Tú construyes tu suerte. De hecho, voy a daros un detalle. La palabra suerte viene de una palabra latina que se llama swords. Shorts eran unas bolas que los romanos, antes de entrar en batalla, lanzaban al aire y, depende de cómo caían, pensaban que iban a tener más o menos éxito. La suerte la construyes tú. Sí es cierto que existe el azar, pero la suerte no existe. Es algo que tú puedes manipular si eres capaz de hacer lo necesario. Dicen que Tiger Woods estaba en un campeonato de golf. Al principio de su carrera no era muy conocido. Le quedaba un golpe. Si metía la bola, ganaba y si no, perdía. Dice que se puso delante de la bola. Visualizó el recorrido que tenía que hacer la bola. La golpeó y la bola entró. Cuando salía, todo el mundo la aplaudía y un hombre le dijo, Tiger, qué suerte tienes. Y él se quedó mirando y le dijo, cuanto más entreno, más suerte tengo. Así que vamos a tomar conciencia que la suerte la dejamos al lado. No contéis con la suerte. Contemos con nuestro trabajo, con nuestra dedicación, con nuestro esfuerzo. Pagamos el precio. Créanme, merece la pena. Porque la vida es como un cine. Va a ser una película. Cuando llegas a la taquilla y preguntas cuánto vale la entrada. Y te dan el precio, puede parecerte caro o barato. Pero si no pagas el precio, no ves la película. La película de tu vida. Es más, cuando pagas el precio, quizás es demasiado tarde y has perdido la mitad de la película. Quizás lo has hecho fuera de tiempo. Importante, muy importante. Que soy consciente que hay muchos elementos. Además del libro El secreto, en su momento salió, yo tuve la oportunidad de escribir un libro. Porque mucha gente me preguntaba cómo usar El secreto. Y en ese libro intenté dar las claves que permitían que las personas pudieran poner estas leyes a favor de forma automática y directa. Desde el primer momento. Sin perder demasiado tiempo. Algo importante que tenemos que tomar conciencia es que somos co-creadores, como hemos dicho. Somos co-creadores. Estamos creando permanentemente. Todo tiene su parte masculina y su parte femenina. Por eso a los hombres que nos están escuchando les pido que saquen su parte femenina. ¿Por qué? Porque la polaridad femenina es la de recibir. La polaridad masculina es la de dar. Y los hombres tenemos que ser más abiertos a recibir. A veces el hombre, como es más expansivo, hemos ido a la guerra, hemos ido a conquistas. Somos siempre personas de dar, no de recibir. Abramos la mente. Este mundo lo necesita en este momento. Y aunque sea solo para ayudar a tu familia, a tu entorno, a la gente que tienes cerca, debes tomar conciencia de que o eres parte de la solución o eres parte del problema. Y la decisión siempre es tuya. Siempre es tuya. De hecho, fijaros que es un tema importante. Y es que tenemos que intentar todos coger conciencia. Sobre todo de que la mente es tremendamente plástica. Se adapta. Dicen que si cogieras un niño de ahora y lo llevabas a las cavernas, en poco tiempo estaría corriendo detrás de un mamut con una flecha o con una lanza. Pero si cogieras un niño de las cavernas y lo trajeras de aquí, a los pocos tiempos estaría jugando con la Playstation. ¿Por qué? Porque nos podemos adaptar. Y es el momento de utilizar esa capacidad que tenemos plástica de adaptarnos a la realidad. Es el momento, creerme. Es el momento. Yo no soy capaz de decir, como dicen otros compañeros, que estamos en el mejor momento de la historia. Porque este mundo para nosotros tiene 19 millones de años. Por lo tanto, ¿cómo sabemos si es el mejor o el peor? Solo sabemos que es el que estamos viviendo, el que tenemos que aprovechar. Y os invito a que seáis todos y todas arquitectos de ese destino. De ese destino de todos. Porque todos somos necesarios. Todos somos uno. Todos estamos unidos. Yo os pido a las personas que tengáis la oportunidad ahora, y si no cuando llegue el verano, de cuando os metáis en el mar o en una piscina, veáis por bajo del agua cómo entran los rayos del sol dentro de ese agua. Veréis que me parece que hay muchos rayos, pero cuando sacas la cabeza el sol es uno. Todos somos uno. Aunque cada uno tenga que vivir experiencias distintas, como hombre o como mujer, aunque cada uno tenga que hacer cosas distintas en su proceso evolutivo, pero todos somos uno. Y trabajemos duro. Y sobre todo, como hemos dicho al principio, 550 millones de hispanoparlantes que podemos compartir, podemos ponernos a la cabeza. Somos capaces de entender que solo formándonos, solo unidos, trabajando, codo con codo podemos conseguir ese cambio. Ese cambio que es imprescindible. No olvidéis, estamos en la era de acuario, la era del agua, que todo lo diluye, que todo lo limpia. Esto va a cambiar. Y vosotros podéis ser parte de ese cambio. Y Vialab, sin duda, es un canal que está, de alguna manera, transmitiendo ese mensaje. Ese mensaje necesario para que el mundo sea exactamente lo que tiene que ser. Es importante que estemos conscientes de que las cosas se crean y, evidentemente, cuando terminan de fluir o terminan de ser útiles, desaparecen. No importa, todo es cíclico. Estamos en un universo que es cíclico. No os preocupéis, todo canaliza y deja canalizar. Ha habido a lo largo de la historia muchas sociedades secretas, que ahora son discretas, como la masonería, como los Rosacruces, incluso los propios Illuminati, que en su momento estaban, de alguna forma, canalizando un conocimiento y que hayan quedado como sociedades para reunirse personas y hablar de sus cosas. Esto que estamos viviendo ahora, Vialab, y todos los que estamos involucrados en esto, son un canal que es imprescindible en este momento histórico para que la gente entienda que la educación es la clave. No olvidéis, el mayor cáncer de la humanidad no son las enfermedades, no son las guerras, es la ignorancia. Ese es el cáncer de la humanidad, la ignorancia. Lo demás desaparecería. Si fuéramos menos ignorantes, no iríamos a la guerra. Si fuéramos menos ignorantes, no tendríamos tantas enfermedades. Si fuéramos menos ignorantes, no habría tanta diferencia. Por eso, por favor, entender que la formación no es una opción, es una obligación, una necesidad. Es imprescindible. Muchos os estaréis preguntando, bueno, este hombre nos ha dicho algunas cosas, pero realmente, ¿cómo funciona la ley de la atracción? ¿Qué es de lo que íbamos a hablar en principio? Pues básicamente, primero tenemos que saber lo que queremos. Porque si no sabes lo que quieres, nada te sirve. Decía Sócrates, no hay ningún viento que favorezca a ningún barco que no sepa dónde va. Si no sabes dónde vas, nada te puede ayudar. Por lo tanto, tenemos que saber lo que queremos con exactitud. ¿Qué queremos? Creerme, cuando sabes lo que quieres, puedes conseguirlo. Cuando no lo sabes, te llega cualquier tipo de cosas. Por eso es importante que, primero que nada, nos paremos solos o solas y pensemos, ¿qué queremos? Que hagamos una lista con prioridades. ¿Qué es lo que queremos? Que lo visualicemos, que lo agradezcamos. No lo pidamos, lo agradezcamos y sintamos que está llegando. Que ya es nuestro, que es cuestión de tiempo. Que aparezca en nuestra vida. Fijaros una cosa, hay un dato importante. Solo un 2% de la población a la que se hizo el estudio en Estados Unidos y en Japón sabía lo que quería con esa actitud. Imaginad que yo esta noche, a las 4 de la mañana me presento a vuestra casa, os despierto y os pregunto qué queréis. Si no sois capaces de decírmelo en el acto es que no lo sabéis con exactitud. Pensadlo, solos o solas, pensarlo, decidirlo y poneros en marcha. Recordad que la palabra atracción tiene 9 letras y 6 son acción. 6 son acción. Pensar es el primer paso, pero la acción es la clave. La acción es la clave. Mucha gente lee el secreto y dice, coche rojo, coche rojo. Pensando que el coche aparece, no. Pensar en lo primero, sentir en lo segundo y acciar en lo tercero. Pero si solo piensas, no pasa nada. Pensarlo puede hacer que nada cambie. La acción cambia. Por eso es importante que sepas lo que quieres con exactitud. Y sobre todo, más importante, que vayas con cuidado. Que vayas con cuidado porque a veces, como dice un refrán, dicen que americano, cuida con lo que deseas porque puede que lo consigas. Algunas precauciones que tienes que tener en cuenta son primero que nada que eres literalmente lo que piensas. Literalmente lo que piensas. Además también, lo que tú deseas, como hemos dicho antes, te desea a ti. Y si lo que deseas es bueno, perfecto, pero si eres malo, también te desea. Si piensas en enfermedad todo el día, tendrás enfermedad. Hay un libro que os recomiendo, que se llama El médico perplejo, que habla de esto, de remisiones espontáneas de enfermedades que los médicos aún no se explican. ¿Y sabéis por qué ha sido? Porque han tenido claro en su mente lo que querían y han accionado para que eso pasara. Y por supuesto, por último, la acción. Ya hemos dicho que la palabra atracción tiene nueve letras y seis en acción. Somos literalmente lo que pensamos, lo que tenemos en la mente. Por eso es importante que sepamos que todos los logros y fracasos están basados en lo que hemos creído. Muchas veces hemos dicho todo, seguro que alguna vez, o más de una vez quizás, ¿ves? Te dije que no podría. Por supuesto, te estabas programando para no poder. Tú mismo estabas preparándote para no poder. Claro que puedes, claro que puedes. Mira, si un hombre o una mujer puede hacer algo ahí fuera, tú lo puedes hacer. Si estás dispuesto a hacer lo necesario, a pagar el precio, a hacer el esfuerzo. Si eres capaz, no te prometo, te garantizo que lo puedes conseguir. Por eso es literalmente lo que piensas. Así que a partir de hoy, si así lo deseas, piensa que eres una obra maestra, una persona excelente, excepcional, que puede conseguir cualquier cosa, si realmente está dispuesta. Hacer el esfuerzo de ver que las cosas cuestan, porque realmente lo importante, lo bueno, siempre cuesta. Recordar que nuestro mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Hemos dicho que si no te crees las cosas, no puedes crearlas. Por lo tanto, empieza a creer. Empieza con cosas pequeñas. Empieza pensando que alguien te invita a un café, por ejemplo. O que alguien que hace tiempo que no ves. De hecho, te voy a invitar a hacer un ejercicio. Quiero que, por favor, pienses en una persona que hace mucho tiempo que no ves. Una persona de la que sabes algo, pero hace tiempo que no tienes noticias. Que lo pienses y le mandes un mensaje mentalmente. Le digas que, por favor, se ponga en contacto contigo. Te garantizo que en menos de 48 horas sabes algo de esa persona, te llama, te la encuentras o alguien te habla de ella. La mente es tremendamente poderosa si sabes usarla. Por eso utiliza tus capacidades. Utiliza tu poder. Ese poder está ahí para ser usado. Lo que tú desees te desea. Sea lo que sea, sea bueno o sea malo. Si estás pensando en carencia, también la carencia te busca a ti. Recuerda que tú te estás, de alguna forma, enfocando en algo que estás dándole de fuerza. Mirad, en un sistema en nuestra mente se llama el sistema reticular o la visión selectiva. Dicen que las mujeres embarazadas, por ejemplo, ven embarazadas por todos lados. Porque están enfocadas en eso. La gente que busca negocios, ve oportunidades por todos lados. Pero los que buscan enfermedad o piensan en enfermedad, ven enfermedades por todos lados. Por eso recuerda que tú lo que deseas también está conectado contigo. Cambia, inténtalo. Hazlo con algo aunque sea pequeño. Arranca, da un primer paso. Decía Martin Luther King, no hace falta que veas toda la escalera, solo da el primer paso. Y esa es mi invitación. Da el primer paso. Haz un pequeño cambio. Verás como tu vida cambia radicalmente. Y además también es importante que seamos conscientes de que evidentemente todos, como hemos dicho al principio, tenemos una misión. Estás aquí para algo, no estés de casualidad. Descubre tu misión. Busca realmente cuál es esa aportación para dejar el mundo mejor de cómo la encontraste. Esa es la clave. Recuerda que hasta que no sabes para qué has nacido, realmente tu vida no tiene del todo sentido. Y por supuesto lo que hemos comentado, la acción. La acción. Hablar, pensar, decidir, desear. Está genial. La acción es la clave. Esa es realmente la diferencia. Entre la gente que tiene éxito y la gente que no tiene éxito. Decía mi maestro Brian Tracy que una persona que sabe exactamente lo que quiere, tiene un mil por ciento más de posibilidades de tener éxito que uno que tenga todo el conocimiento pero no accione, no haga nada. Y creerme, solo el hecho de estar escuchando esto ya es hacer algo por el cambio. Yo creo que tenemos todos la oportunidad de hacer grandes cosas que somos capaces de entenderlo. Y más en este momento histórico. Recordar que todos traemos hacia nosotros lo que realmente nos enfocamos. Realmente lo que queremos. Realmente lo que pensamos. Realmente lo que sentimos. Y fijaros en una cosa importante. Como todo en la vida, hemos dicho que las leyes debes conocerlas para utilizarlas a tu favor. Por eso quiero daros algunas precauciones para terminar. Quiero daros algunas claves que van a permitir que no utilicéis esas leyes de forma incorrecta. Te he dicho antes que un cuchillo no es bueno ni es malo. Solo depende en qué manos esté. Un cuchillo en las manos de un asesino es muy peligroso. En las manos de un cocinero salva vidas porque ha de comer. Así que voy a daros varias precauciones que van a seros para mí bastante útiles y van a cambiar vuestra vida. La primera. Nunca, jamás hables de ti de forma negativa. Soy un desastre. Nada me sale bien. Nunca más hables mal de ti. Jamás. Porque hemos dicho que eso afecta. Si yo a una persona le estoy permanentemente diciendo que todo me sale mal, me lo estoy creyendo, lo estoy interiorizando y al final va a pasar. Estoy creando las circunstancias para que eso pase. Nunca más hables de forma negativa de ti mismo o de ti misma. Evidentemente, no pienses que el fracaso es una opción. El fracaso no es una opción. El fracaso es un camino. El fracaso es la antesala del éxito. Dicen que el fracaso tiene la semilla del éxito dentro y debes creerlo. El fracaso no existe. De hecho, le preguntaron al señor Watson, presidente de IBM, ¿cómo podrían triunfar rápido? Y yo dijo, fracasen rápido. El fracaso es necesario si eres capaz de aprender de él. Yo recuerdo a mi padre que cuando era joven me decía, hijo, está bien que te equivoques, pero no siempre es lo mismo. Está bien equivocarnos, pero aprendamos de los errores para poder avanzar. Por supuesto, evidentemente, nunca cuentes tu historia como que fue difícil. Cuenta como que fue divertido, como que fue apasionante, como que fue algo que te forjó a ser quien eres hoy en día. Mirad, una de las cosas que en Europa con el tema de los caballeros más se valoraba era la espada. La espada del caballero decían que era su alma. ¿Y sabéis qué? Era su alma porque las espadas se forjan a golpes. Con calor y a golpes. Y cada golpe que se da una espada es un grito de sufrimiento, pero se tiembla esa espada. Y por eso era el alma del caballero. Por eso es importante. Nunca hables de lo difícil que fue. Simplemente disfruta del camino y compártelo motivando a las personas. Hay gente que le cuesta contar lo difícil que le pasó o le fue las cosas para conseguir lo que desea. Sé capaz de transmitirlo con siempre optimismo, pensando que fue algo necesario, imprescindible. Y por último, evidentemente, siempre, siempre, siempre persigue tus sueños. Siempre persigue tus metas. Nunca abandones tus sueños. Decía Gandhi, nunca abandones tus sueños, solo sigue las señales que te lleven hasta ellos. Así que pase lo que pase. La vida nos va a poner a prueba. Yo voy a terminar contándoos una pequeña historia que muchos conoceréis que es la historia de Job. Dicen que Job era, digamos, el discípulo, por decir así, preferido de Dios. Dicen que estaban reunidos Dios y el demonio. Y sé que suena raro, pero estaban reunidos y parece ser que, como Dios hablaba mucho de Job, el demonio le propuso algo. Dijo, déjame que lo tiente, soy capaz de quitarte a ese fiel que tienes. Dicen que Dios accedió, pero solo le pide una condición, que no lo matara. Dicen que el demonio hizo que perdiera su casa, perdiera su familia, perdiera todo y se arruinara. Dicen que sentado en las humeantes cenizas de su casa, pasó unos enviados de ese demonio a decirle a Job, oye, tu Dios está abandonado, vente con nosotros, nosotros te daremos todo. Dicen que Job pensó y dijo, no, sigo siendo fiel a mi Dios, no sé por qué ha hecho esto, seguro que tiene algún sentido. Después de eso, Job volvió a tener una gran familia, fue otra vez rico y feliz durante su vida. A veces se nos pone a prueba, a veces se nos pone a prueba, es el momento de pasar a esa prueba, de demostrar que somos capaces de tomar el control, de tomar decisiones, de dar el paso hacia adelante y sé que vosotros y vosotras lo vais a hacer. A mí me encantaría poder ayudaros en el futuro, poder aportar valor, poder daros claves más profundas que permitan que esa vida excepcional que todos y todas tenéis pueda convertirse precisamente en eso que hemos dicho, una verdadera obra de arte. Pero como siempre, y como he dicho desde el principio, y como voy a repetir hasta el final, la decisión siempre es personal, siempre es vuestra, cada uno de vosotros y vosotras tiene que tomar partido por el mismo, por ella misma y tomar de alguna manera ese control que como hemos dicho nos hace arquitectos desde vuestro propio destino. Soy Eduardo Sánchez y como siempre es un placer compartir con vosotros y con vosotras todo este conocimiento. espero muy pronto tener la oportunidad de conoceros a todos y a todas personalmente. Pero hasta ahí en ese momento, por favor, recordar, ser felices. Muchas gracias.